Quiero agradecerles a todos por su presencia, la verdad que se siente cariño, en fin, la amistad que todos tienen, venir a altas horas de la noche, porque era un poco tarde, y estar aquí es realmente muy reconfortante. Bueno, quiero empezar agradeciendo a mis amigos comentaristas, la verdad que este es un panel de lujo, estoy muy orgulloso de tenerlos a ellos, que hayan podido leer mi libro y comentarlo con la inteligencia y capacidad que lo caracterizan. Me han gustado mucho los comentarios, creo que son muy valiosos, tienen razón, el 95% de la gente, podría suscribir lo que dicen, pero claro, como uno está venido acá para estar todo de acuerdo y no de la mano, es un papelón por el parque, este es un libro de ideas, y que quieren plantear debate, y también lo ha dicho en mundial ya, el fenómeno de ocho, entonces me voy a reunir ahora, digamos, en este debate, por supuesto, entonces quisiera por lo menos un botón de cada uno, porque se podría hablar bastante, pero en el caso de Roberto, todo el tema de la desigualdad, efectivamente yo no hago un juicio de valor, digamos, que la desigualdad es mala y la igualdad es buena. Es verdad que hay un cierto deseo de igualdad, es un principio, es un principio filosófico, ético, pero también es cierto que la realidad nos enseña que hay muchos factores de desigualdad, entonces uno se debate, digamos, entonces yo más que un juicio de valor que me he cuidado en hacer, es un juicio pérdico, o sea, la igualdad, la desigualdad, perdón, la desigualdad no ha funcionado, eso es lo que yo digo, no ha funcionado, en este caso no ha funcionado, y no hago un juicio negativo porque reconozco, por ejemplo, los méritos y éxitos de grandes empresarios, ¿viste en el libro? Henry Ford, casi me tiró al piso, digamos, el más grande empresario y la más grande innovación, el automóvil, y fue un hombre muy poderoso, muy rico, y después hago una lista, pero solamente para terminar en los más recientes, ¿no? Bill Gates, por ejemplo, o Steve Jobs, que cada día uno crece en la admiración por las maravillas que ha hecho, ¿no es cierto? Ahí todos tienen un iPhone, que está desplazando al resto, y tienen mucho dinero, han tenido en el caso de Steve y Gates, y yo les digo muy bien ganados, ellos han creado riqueza a borbotones, a borbotones, han generado productos maravillosos, que nos hacen la vida fácil, han generado empleo, ¿no es cierto? Y parte de esa nueva riqueza que han generado en la punta de talento, y de saber organizar al talento, yo creo que es justo que la regrese a ellos, absolutamente justo. ¿Cuánto? Esa es la decisión. Pero el tema contra, digamos, los demasiado poderosos, y lo han dicho varios, creo que los tres, es cuando tienes poder para modificar el mercado, para modificar las reglas del juego, ese es el punto en que uno dice, acá aquí no va a llegar, puedes tener plata, pero no puedes modificar lo que te permite el bienestar general. Ya estás atentando contra el bienestar del juego. Entonces, ese es el punto. Pero en fin, entonces, no ha funcionado, digo, y aquí acabo, porque la concentración de ingresos, en el caso de Estados Unidos, que es el caso que más analizo, hizo que la clase media, como en los Javier también, y los obreros, no tuvieran mayores ingresos. Y sin embargo, la economía depende del consumo. Entonces, ¿cuál fue la ecuación? Más crédito. Sobreendeudaron las familias, las empresas y los bancos, ¿no es cierto? Hicieron ese sobrepalandeo. Y eso fue uno de los orígenes. Entonces, la concentración del ingreso, en este caso concreto, en los últimos 30 años, no funciona. Y por eso, uno tiende a buscar una política que, digamos, signifique más oportunidades para todos. Y yo creo que en ese camino de las mayores oportunidades, hay un afán de cierta igualdad. Y es un poco lo que quiero decir. En el caso de Javier, está polemizando, digamos, le saca un poco, lo deja a mi tema de la pequeña empresa un poco delimitado. Pero creo que él está polemizando de repente con un Fernando Villarán de hace 10 años. Y efectivamente, para mí, pequeña y mediana son lo mismo. Entonces, estamos hablando de ese núcleo intermedio empresarial que desgraciadamente en el Perú existe poco. Y es la base del éxito de economías poderosas como la alemana, la japonesa, el Taiwán, hoy día mismo en China. Entonces, ¿por qué sigo insistiendo? Yo sí, en realidad, mi primera propuesta, y ahí, digamos, cada uno tiene su lectura, digamos, mi gran motor, el gran, digamos, artífice, el gran actor es la innovación. Para mí ese es el mensaje. No es la pequeña empresa, es la innovación. Y es Schumpeter. Y recoge a Schumpeter justamente en un momento en que la polémica mundial es entre neoliberales y keynesianos. Como que hay dos bandos, ¿no es cierto? Y ustedes lo pueden ver en el New York Times, en cualquier, digamos, medio internacional. Pero ahí lo que nos falta es justamente esa tercera, digamos, posición que recoge lo mejor del liberalismo, mercado competitivo, ¿no es cierto? Estados eficientes, no necesariamente grandes, recoge lo mejor de keynes, dato público, regulación, etcétera, pero que le falta el motor que explica la creación de riquezas. Entonces, esa es mi principal tesis. Pero el principal problema que yo he visto, y creo que están de acuerdo a los tres, el principal resultado problemático, trágico de esta crisis ha sido el desempeño. 50% de los jóvenes españoles no tienen dinero. Es trágico. Es una cifra catastrófica. 50% de los jóvenes, 25% de los adultos. O sea, son cifras cercanas a la de la gran depresión de los 30 de los Estados Unidos. ¿No? ¿Qué parece? Correcto. Entonces, eso es inaceptable. Ninguna sociedad puede funcionar. Y entonces ahí vengo y traigo a la pequeña empresa. El gran empleador en todos los países del mundo es la pequeña empresa. Lo siento, esas son las cifras. Es el gran empleador. Si queremos resolver el problema del empleo, tenemos que trabajar con ese sector. No hay otra salida. ¿No? Y además, da la casualidad que ahí es donde se generan las innovaciones más importantes, las que cambian y rompen los status quo. Porque si las innovaciones vinieran de las grandes corporaciones, entonces que alguien me diga por qué la computadora personal no nació de la IBM, la MSR y la Honeywell, que eran las grandes empresas en los 70 que hacían computadoras. ¿No? Nació de 300 locos en Silicon Valley en California. No había una sola corporación. Ahora todas son corporaciones. Todos ellos tienen grandes empresas. Pero ese crecimiento de esas empresas es lo que ha hecho grande a Estados Unidos hasta esta crisis. que es la primera empresa. Entonces, mi empresa es el lugar más propicio para las innovaciones y es la solución al principal problema del mundo, que es el empleo. Creo que son argumentos suficientes. Bueno, y en el caso de Juan Carlos, efectivamente, yo estoy de acuerdo. O sea, que hay una, digamos, capitalismo corporativo, no lo llamamos así, ¿no es cierto? Y yo califico a la ideología neoliberal. Siempre me he cuidado de decir eso. Nunca, nunca calificaba el liberalismo. Creo que hay cierta pureza en el liberalismo. El neo es el que lo ha malocado. Pero Juan Carlos no ha agarrado. Él ha defendido. Se ha podido librar. Ahora, la discrepancia en realidad está en el tema del sector financiero. O sea, defiende el sector financiero y yo también. De hecho, lo dió en el país. Pero lo que tenemos que buscar es un adecuado equilibrio entre el sector financiero y el sector real. Y desde mi punto de vista, este equilibrio se perdió en Estados Unidos y en algunos países europeos. Es culpa en parte del propio sector financiero, en parte del Estado que no reguló, pero el hecho concreto es que eso sucedió. Krugman lo ha medido muy bien. Hace 30 años, el sector financiero en Estados Unidos era 3% del PBI. En el 2008 llegó a ser 8% o algo más. Es un crecimiento de 5 puntos porcentuales de un cambio estructural. Y él dice, no solamente fue más importante y tuvo más peso en la economía, sino que lideró la economía. Todo el mundo iba detrás del sector financiero. Y un factor muy importante, atrajo a los mejores talentos norteamericanos. Todos los jóvenes que iban a las mejores universidades en Estados Unidos y en Europa, ¿dónde querían trabajar? En Wall Street, ¿no es cierto? En el, este, la city, digamos, en Londres, donde ganaban millones de dólares anuales, ¿no es cierto? De sueldos, primas, etcétera, etcétera. Y eso fue casi como una generación perdida. Entonces, ¿pero qué ha pasado en Estados Unidos, Inglaterra, España? Están abajo. Y sin embargo, países que sí guardaron el equilibrio, China, India, Brasil y Alemania, otro país europeo. Ahí el sector financiero no tiene ese protagonismo. Es el sector real el protagonismo. Es el sector de la innovación. Son el principal exportador industrial del mundo en porcentaje y además el principal exportador de maquinaria. Y han mantenido esas políticas. Entonces, siempre han tenido las cosas claras. El sector financiero no puede ser el líder. Es, de alguna manera, tiene que estar al servicio del crecimiento del sector real, de la industria y de la innovación. Entonces, esa sí es. Y además es una cosa muy importante. Que es que en estos países hay una banca estatal de comer y comer. El BNDES en Brasil, Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, es más grande que el Banco Interamericano de Desarrollo. Es más grande. Yo trabajaba en el Banco Interamericano y le teníamos envidia a un banco brasileño. Se supone que el Banco Interamericano fue a toda América Latina. Bueno, un país de América Latina es más grande que el Papa. En Alemania igual. KFW y otros. Ni qué decir en China. ¿No puede ser casual? No puede ser casual. En estos países que había un sector financiero regulado y unas instituciones financieras públicas fuertes y eficientes. Puedo mencionar incluso Chile, Porto, que es un monstruo, ¿no es cierto? Eficiente. No es casual que esos países hayan sido los que no han sufrido la crisis. No la han generado y están mejor para mí. Entonces lo dejo ahí. Esto es la respuesta a los colegas para irme bañando. Y ahora sí termino con lo que he venido a hacer principalmente, digamos acá, que es agradecernos. Esto es una obra que no es mía, es digamos de todos. Yo me he nutrido de muchísima gente y a todas ellas tengo que agradecer. En primer lugar a Elba, mi esposa, con la que hemos debatido cada idea. Ha estado en el sentimiento de ellas y las hemos, digamos, trabajado. Nos hemos peleado también bastante. No digo hasta qué punto. Y a veces digo, bueno, tendría que ser la coautora, pero no quiere. A mis hijos, que han estado también muy presentes, voy a hacer una cierta cronología. Valeria se fue a estudiar un posgrado en Nueva York. Entonces nosotros la licitábamos con cierta frecuencia. Y eso nos aproximó a Wall Street. O sea, yo en el tema, digamos, de las posibilidades, ¿no? De estar cerca, físicamente, ya no solamente a través de los libros, sino ahí. Inclusive una vez nos presentó a un economista, ¿no es cierto? En una comida. No voy a entrar en detalle. En la cual dijo, no, este, mi papá es economista, ese señor era un amigo, digamos, de la universidad. También yo quiero que se conozca. Entonces nos sentaron juntos en una mesa. Comenzamos a hablar. Al final terminamos agarrándonos a trompadas. Un exiginalista de Wall Street. De una manera totalmente conservadora. Un desastre de la comunidad. Quería visitar gente y al final fue un desastre. Pero esta anécdota me convenció, me convenció de que algunos gringos estaban en Jucay. No, yo tengo que también darles algunas lecciones. No me voy a quedar solos. Estoy presentando recetas para el Perú. Creo que Juanma, alguna no se le da la comida. Beatriz, bueno, y Martín, jugaron un papel central. Porque después de, ustedes saben, lo he dicho varias veces, he trabajado estos tres años y medio. A los dos años tenía tal cantidad de información, de material, me había leído, pues, decenas de libros, mil, bueno, más de mil artículos, la verdad que los tengo ahí. Y tenía tal información que, ¿qué hago con todo esto? Quería que diga un libro con un montón de información. ¿Y cómo lo como en un libro? ¿Por dónde comienzo? ¿No? ¿Y dónde lo acabo? ¿Cuál es el libro? Era un desastre. Entonces, ella en ese momento tenía, los dos, una casita enfrente de Punta Roja, que es, como ustedes saben, la mejor hola del Perú, la mejor un tablista. Y durante una semana, encerramos con él, pude tener la tranquilidad del espíritu, ¿no? Para poder ordenar todo ese caos. Y fue increíble. Es como una revelación, al tipo de pelearse con el caos, pero poco a poco fue saliendo un hilo conductor, que es el que está en el libro. Y quiere decir, han reconocido que tiene algún mérito, ¿no? Y, por supuesto, mis dos hijos, Fernando y Diego, que han estado más cerca de nosotros, que están más cerca, siempre me han estado apoyando. Yo en algunos momentos me excedía, a veces en el trabajo, a veces incluso me daban dudas. Entonces, ellos, han tenido en ellos un soporte emotivo, digamos, muy fuerte. Yo quiero agradecérselos a los dos. Luego, tuve unos primeros lectores del libro, cuando todavía era su primera versión. Es muy importante ese feedback, digamos, de colegas, ¿no? Ciertos profesores, que te dicen, oye, estás mal acá. No sé si estás fuera de la ténica, o sea que por favor. Estos lectores fueron muy importantes. Quiero comentar por ahora. No ha venido, pero me ha gustado que esté. Él fue mi mejor profesor de economía. Disculpen, no. La verdad que fue una persona que me cambió la vida. Hasta ahora me acuerdo de una anécdota. Estábamos en clase. Él nos estaba enseñando y de repente viene la secretaria, abre la puerta y lo interrumpe. Le dice, profesor, profesor, lo está llamando fulano de tal. Yo, digamos, fantasía que era un premio Nobel. Entonces le dice, ¿cómo estoy enseñando a mis alumnos? Díganle que yo lo llamo después, cuando termina la clase. La verdad, su devoción, digamos, por la enseñanza es increíble y hasta ahora aprendo de él y, digamos, lo aplico, lo trato de aplicar en mi curso. Benjamín Martí Corena, no sé si está por acá. Tampoco lo veo, pero fue muy importante porque él ya no tanto del lado de la economía, sino del lado de la ciencia y tecnología. O sea, también es muy amigo en el domingo y discutimos un montón a lo largo de todo este tiempo. Aquí entran dos lectores especiales que tienen un doble rol, que han tenido el rol de, digamos, ser miembros de la familia, uno como Martín, casado con Beatriz, y Viviana, casada con Fernando. Los dos, además del soporte que me dieron, que ya lo he mencionado, fueron también lectores. Y fueron los más críticos. O sea, no tuvieron ninguna, digamos, lectura y me sacaron la nube. Lo hicieron con tanto cariño que tuve que aceptar. Luego tuve, digamos, entre los lectores, amigos muy queridos como Augusta de Andera, Lorenzo Sores, Maricarmen Ramos y Carlos Lung. Muchos de ellos están acá presentes y aprovecho para agradecerlos. Ya no como lector, pero sí como comentarios. Y ustedes pueden ver acá en el libro, al principio, hay una serie de comentarios intelectuales que hablan sobre el libro. O sea, es como uno puede tener una especie de preámbulo. Esto con la editorial algo discutimos. Hay, digamos, este estilo en algunas editoriales norteamericanas de poner, digamos, estos comentarios. Y ahí tengo que agradecerle a Felipe Ortiz de Ceballos y a Martín Tanaka por sus valiosísimos, muy importantes comentarios. Con Felipe, ya, bueno, no todos conocen, pero somos amigos de los cinco años. Y esa amistad continúa y se fortalece. Ahora está ahí en este, al izquierdo de acá. Tengo que agradecer a Gonzalo Raffo de Lavalle, que no ha venido, que tuvo un rol muy importante porque él tiene una empresa que administra información financiera. Tiene, incluso, ustedes lo pueden buscar en internet. Selecciona artículos sobre la economía y las finanzas mundiales. Y yo he recibido esos artículos durante muchos años. Me han ayudado muchísimo. Y yo, bueno, se lo he agradecido personalmente y también acá. A mi amigo David Crocker, que curiosamente estuvo ayer acá en el Perú, y él me dijo, voy a tratar de postergar el viaje y no lo pudo hacer. Pero él fue el que me dijo, ya tienes 14 artículos escritos en un almuerzo sobre la crisis financiera. Ahí está tu libro. Y efectivamente, o sea, le hice caso, ¿no? A mis alumnos de los posgrados, los cursos que dicto en la Universidad Católica, en la Universidad Nacional de Ingeniería y en la Cayetana Heredia. Varios, muchos de los cuales los veo acá. Ellos han sido mis espacios, ¿no es cierto? En donde mis ideas las he podido plantear, todavía un poco probablemente verdes, ¿no es cierto? Y con problemas, pero ellos me las han devuelto y hemos podido desarrollarlas junto con ellos y yo se los agradezco. A ellos, a los profesores y a las autoridades, a las universidades. Yo me encuentro muy contento, yo me encuentro muy contento con, digamos, ese espacio que tengo en estas tres universidades. O sea, me gusta enseñar, no me hacen millonario, pero... Tengo que agradecer también a unos amigos que me han ayudado mucho en la parte final de la edición. Toño Cimero, que no está acá, que me hubiera gustado que esté, que fue muy valiosa, digamos, sus comentarios. Alonso Cueto, que no era amigo ni lo conocía mucho, pero él también, digamos, me ayudó mucho. Bernardo Rocarrey, Tateana Berger, no sé si no, Julio Mora. Los dos hemos tenido un intercambio muy importante de ideas y además también me han ayudado en esta fase final de convertir el libro, perdón, las ideas en un libro. Y eso para mí ha sido muy valioso y los agradezco a todos. Agradezco también a mis colegas de SACE Consultores, que están acá, tanto mis socios como trabajadores, que siempre me han apoyado a lo largo de mi trabajo, me han estado dando siempre palabras de aliento. Y como va el libro, vamos avanzando, ya falta poco. Uno a veces se puede sentir un poco desmoralizado, pero siempre he venido a ellos. Y especialmente Armando Pillao, que ahí lo veo, que ha sido un colega muy cercano, que ha estado siempre en la oficina y siempre hemos discutido tantas veces muchas de las ideas que aparecen acá. De repente me voy a olvidar de alguien, pero bueno, quiero agradecerles a todos, a mi familia, ya no la que yo he creado, sino con la que estuve. Gracias. Gracias.